Ahora continuamos, empezamos con la institución Él es el Gavilán, es solitario con esto que dice la ciudad En mi vida, sentí la presencia de un sol desconocido Debí llegar y sentí lo que nunca jamás había sentido Te dije amor Y tu amor era fuego, no la lumbre Las distancias apartan las ciudades Las ciudades destruyen las costumbres Feliz cariño Y feliz que nunca, que nunca terminara Fierica Dios Sentí de tu amor Otra de la fuerza extraña Mi alma completa se me cubrió de hielo Y mi cuerpo entero se llenó de frío Y estuve a punto de cambiar tu mundo De cambiar tu mundo Por el mundo mío Debí llegar Y sentí la presencia de un sol desconocido Y tu amor era fuego, no la lumbre Y tu amor era fuego, no la lumbre Apartan las ciudades, las ciudades, las ciudades destruyen las costumbres.